La guerra no se ha acabado en Colombia. Una ola de violencia se ha desatado en el país de cara a las elecciones regionales, la cual coincide con el rearme de las FARC. Y es que un acuerdo de paz mal concebido, mal negociado y mal realizado no podía dejar de tener sus cabos sueltos. Así el gobierno Santos celebrará con bombos y platillos esta negociación. Los recientes anuncios de una parte de la cúpula de las FARC de volver a la guerra dejaron las cosas como antes. Por eso no es de extrañar que hayan resurgido las amenazas de muerte y los atentados contra el sector que se puso frente a sus intereses. Y mucho menos que los líderes sociales sean ahora declarados objetivo militar. Pues son ellos los que se perfilan como una amenaza a sus planes terroristas y propósitos de expansión. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación viene retratando un dramático escenario de violencia política que deja un saldo de 173 víctimas. Entre los actos que más enlutan al país está la masacre perpetrada en el norte del Cauca, en la que fue asesinada la candidata a la alcaldía de Suárez, Carina García. El cruel asesinato del candidato a la alcaldía de Toledo, Orley García. Al candidato a la alcaldía de Confines, en Santander, Marcos Prada, lo amenazaron mediante un graffiti en su propiedad y un sobre con el mensaje sus días están contados. Al aspirante por la gobernación de Cundinamarca, Wilson Flores, por el Centro Democrático, le enviaron un panfleto avisándole que era objetivo militar, al igual que todos los candidatos de ese partido en la región. Martín Alfonso Mejía, Melecio V y muchos más que a pesar de estas intimidaciones le siguen poniendo la cara a sus ideales. Con este panorama, los departamentos con mayor índice de violencia serían el Valle del Cauca, Sucre, Guajira, Tolima, Antioquia y Cauca. ¿Les parece poca la evidencia de que las elecciones son objetivo de las fuerzas criminales? La democracia no se defiende con violencia y menos cuando estamos en épocas de la supuesta paz. ¿Acaso se le tiene miedo a las nuevas generaciones? La democracia no se defiende con violencia y menos cuando estamos en épocas de la supuesta paz.